Si te deseas volver a vivir, yo no sé por favor Si no piensas vivir, viviré por ti No háblame ahora, que no te vas a vivir Sabes que me quiero vivir, que a ti me muero, no puedo salir Si tú no haces un marido, sabes que me quiero vivir Si tú no haces un marido, que no te vas a vivir Si tú no haces un marido, que no te vas a vivir ¿Qué puede pasar tu silla y mi amor? Si a pesar de mis errores, ese día tú me vas a perdonar Que yo voy a ser tu esposa, que yo no podré fui Pero entiendes que no soy nadie sin ti Ya no soy el niño que me encanta, no tengo miedo, no eres tan fuerte junto a mí Oye, si es verdad no quieres poder más Si tendré que aprender a vivir, yo no soy tu amor Si no piensas de ti, dígame tú a mí No matame ahora y no te veas un fin No, 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 sabes que te quiero y que por ti no puedo No puedo seguir, si tú no estás junto a mí Y sabes que te quiero y que por ti no puedo No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!